Nahual es un emprendimiento que diseña y produce gafas optálmicas y solares elaboradas con residuos plásticos recuperados. En su búsqueda por cuidar el medio ambiente y ser un complemento para proteger la vista de las personas, realiza sus armazones de pies a cabeza por manos mexicanas, dando una nueva vida a residuos plásticos recuperados. Me llama mucho la atención que pueden hacer lentes de materiales reciclados. ¿Qué tipo de material se puede utilizar para hacer unos lentes? Pues mira, te pongo como ejemplo ahorita la colaboración que tenemos con Tetra Pak. Específicamente el material que le estamos trabajando con ellos es polialuminio. ¿Qué es el polialuminio? En los envases recuperados de Tetra Pak se componen de básicamente tres materiales. Lo que vemos, el cartón, lo que vemos por afuera principalmente, que son tres cuartas partes aproximadamente, pero por dentro traen una película para proteger el líquido que es polialuminio y un porcentaje muy pequeño de aluminio. Estos materiales cuando se recuperan y se trituran, por un proceso se separa lo que es el cartón, o sea la celulosa, y se convierten, también se hacen otros productos. Y por otro lado queda el polialuminio, que es el polietileno de baja densidad y el aluminio. Y esto se hace un pele, ¿no? Se vuelve a ser una partícula pequeña que es con la que nosotros trabajamos, ¿no? Y pues ahora estamos haciendo esos lentes precisamente con ese material que es polialuminio. Es un material que es bastante resistente y bastante flexible, ¿no? El tema de la competencia es primero quitar a las personas esta idea de que nuestros lentes, al ser con materiales reciclados, son o de menos valor o son productos que tienen menos durabilidad o son productos de baja calidad, pues en general, ¿no? Al contrario, en cambio, nosotros esos productos los cuidamos tanto y estamos tan seguros de nuestro producto que, como dice Héctor, garantizamos estos lentes por medio de esta cobertura, ¿no? Entonces es parte de este diferenciador que tenemos. Al final de cuentas, pues competencia y lentes, como hemos visto en la calle, que hay lentes desde 100, 200 pesos, pero ¿con qué calidad? Sí, así como menciona Rodrigo, es un reto muy grande en general la percepción que hay, digamos, de lo que es reciclado, ¿no? Incluso que debe ser de más bajo costo, etcétera. Y nosotros le apostamos a presumir el talento mexicano, el diseño mexicano. Y todas esas estrategias de ofrecer esta cobertura, de utilizar micas mexicanas, pero con calidad de exportación, es pues precisamente para compensar, y no compensar, pero digamos, darle a entender a las personas que, oye, se pueden hacer productos con materiales recuperados de calidad, ¿no? Y por qué no, con talento y diseño en nuestro territorio. La marca también ofrece la opción de reparar y reciclar cualquier pieza del armazón que se haya dañado, sin necesidad de tener que adquirir otro completamente nuevo. Estamos comprometidos con la sostenibilidad, pero sobre todo con la mano de obra 100% mexicana, que eso es nuestro gran valor. Y como nosotros lo hacemos de pieza a cabeza, podemos garantizar su reparación, a diferencia de otras marcas, de otros lentes que son hechos en otros lugares y es muy difícil su reparación. Nosotros, al tener esa producción y hacerlo 100% aquí nosotros de pieza a cabeza, podemos lograr y podemos hacer que tu lente se repare, ¿no? En lugar de comprarnos totalmente nuevos. Sí, Marta, digo, complementando lo que menciona Rodrigo, por ejemplo, esto de pieza a cabeza, ¿no? ¿Por qué lo decimos? En los lentes que traes puestos tú, ¿no? Seguramente es muy posible que, digamos, el origen, pues sea de algún país asiático, ¿no? Nosotros, bueno, el material es recuperado en México, es transformado en México, y en los procedos que nosotros hacemos, es decir, desde el diseño de los moldes, la maquinaria son hechas por nosotros, diseñados por nosotros, y pues sin duda producidos y armados por nosotros, ¿no? Entonces, como prácticamente están hechos de pieza a cabeza por mandas mexicanas, cuando les pasa algo, no se rompe una patita, pues nosotros lo podemos recuperar, volverlo a reciclar, y pues prácticamente que no se convierta esto, pues que no se vaya prácticamente a la basura, ¿no? Nahual se considera una empresa con enfoque social de triple impacto, ya que atiende una necesidad relacionada con la vista y también provee de un producto de calidad que genera empleo y apoya a la comunidad al donar lentes a alumnos de escuela de nivel secundaria de escasos recursos. Esta colaboración forma parte del programa de Tetra Pak denominado Reciclaje con Sentido Social, con el que además de impulsar el reciclaje de los envases, permite a las personas hacer del reciclaje parte de su vida cotidiana. Para cumplir con lo que nosotros consideramos los tres pilares de la sostenibilidad, que no nada más es esta parte medioambiental y económica muy importante, sino la parte social, ahorita con Tetra Pak estamos haciendo una colaboración en la que queremos, estamos desarrollando lentes para proyectos sociales. Lo interesante de este lente que ahí te está mostrando Rodrigo, es que, bueno, este es un prototipo, ¿no? Todavía está en proceso de desarrollo, estamos en etapas de investigación, de sondeo y demás, pero lo más importante es que todo el lente, todo el lente, los tres elementos que es el aro, la varilla y la bisagra, van a ser hechos con el polialuminio. Ya tenemos a grandes rasgos el diseño. Prácticamente tenemos, son tres diseños, o sea, son, perdón, son tres tamaños. Con tres tamaños abarcamos el espectro desde los seis años hasta la adolescencia o la edad adulta, porque incluso también puedan ser utilizados, por ejemplo, para personas de la tercera edad. Y la idea es, bueno, obviamente lo más importante aquí es el sistema que te comentaba, ¿no? Es flexible, resistente, que se puede sustituir. Pero la idea es, los tres armazones van a utilizar, o van a, o sea, se pueden utilizar la misma mica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que para poder, digamos, reducir los costos de producción para este, específicamente este proyecto social, para, digamos, poder comprar un gran volumen de micas o tal micas, ahora sí, obviamente con graduación, porque para allá va, ¿no? Se puede poner en cualquiera de los tres diseños, ¿no? Ahora, el estatus, ¿cuál es? Ahorita ya tenemos los diseños, los prototipos, que es lo que te está mostrando, Rodrigo, y estamos haciendo sondeos, o sea, estamos yendo a las escuelas, pedimos, bueno, obviamente hace todo un protocolo, ¿no? Para poder ir con los niños, tomar algunas medidas, y también saber su percepción, ¿no? O sea, también consideramos muy importante que, bueno, más allá de satisfacer principalmente una necesidad, que es la necesidad de ver, ¿no? Una necesidad tan básica, pues que también sean atractivos, ¿no? Que los niños les parezcan, y que es lo que no he visto, ¿no? Que les han parecido, digamos, chistosos, juguetones, y es una de las características que queríamos que fuera, ¿no? Que fuera atractivo para ellos, pero lo más importante es que sea funcional. Entonces, ahorita estamos trabajando con la fórmula, estamos, digamos, mejorando la fórmula que ya existe, del polialuminio, para que sea óptima para tener utilizado en este producto, que son los leds. ¿Cómo la fórmula? ¿Cómo la fórmula? ¿Cómo la fórmula?